Música Los años me van pasando y las mañas nunca pierdo Muchas amistades tengo en cada lugar que voy En las bailancas siempre estoy porque me gusta la diversión Y si se da la ocasión de compartir con un amigo Al trago no le mezquino porque soy bueno pa' los mandaos Total, ¿quién me quita lo bailao? Hay que vivirla, chamigo Música 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 Música